¡Adiós! ...y la propia compañía de Michelle Franco, que a partir de hoy tendrá una exposición mundial. Y bueno, Michelle une su nombre a grandes figuras del cine nacional que han triunfado en este certamen, como Alejandro González Iñárritu, Guillermo Arreaga o Michael Robb, que se llevó hace dos años la Cámara de Oro. Tuvimos la fortuna de estar en la Sala de Bucía aquí en Cannes, en el momento exacto en el que Michelle Franco sube y recibe el premio de manos del actor Tim Roth, que en esta ocasión funge como presidente del jurado. Vamos a verlo. Bueno, lo primero que tengo que agradecer es a quien necesito. Y de alguna manera todo empezó en la oficina de Gilles Jacob porque se escribía en la Residencia. Y gracias al comité por George Goldenstern. Y todo empezó en el libro de Gilles Jacob cuando había las deliberaciones para el comité de la Cine 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 de la Cine. Y a todos los mexicanos que vienen con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Y a todos los mexicanos que vienen con la Cine de la Cine de la Cine de la Cine. Y a todos los directores de la Cine que es un honor de ser parte de esta Cine de la Cine. Muchas gracias. Y a todos los mexicanos que vienen con la Cine de 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 la Cine. ¡Bravo! 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 ¡Inté pools! ¡Nos vemos, gracias a todos los programas HFS finales! ¡Nos vemos, ebenso! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias!